Bueno, nos despedimos con una canción que se llama Duerme Ya, Niño. La historia del niño Lovisón. Un segundito. Aquella luna se vio en todo el monte, fría mortaja de luz en el silencio. Noche que viene a enfriar, lo que palpita y duerme ya, Niño. Abrir los ojos y ver luna redonda. Siente por dentro buñir rojo el paisaje. Que huye de todo ocultar lo que no habita y duerme ya, Niño. Séptimo hijo varón, jamismo ciego. Noche más noche que odiar, solo un recuerdo. De perdón, de perdón, algo a ti. Y fue nacer a toda esencia. Sabiendo que un ojo nos mira en el cielo, sintiendo la vida, llamando por dentro. La luna no pierda la noche de agua, la sangre que pulsa hasta la mañana. Y duerme ya, duerme ya, Duerme ya, Duerme ya, Duerme ya, Niño. No, 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 no. Esta luna morena sabe el designio feroz que a su hijo encuentra. Brilla en el lomo la luz sobre el pelaje y vuelve ya. Corre vital y voraz entre el follaje Nada supone de aquel que madre espera Aún el colmillo letal en roja carne vuelve al mar Séptimo hijo varón, abismo ciego Con la mañana vendrá un desnudo malo y defecto Algo agrí y fue nacer a toda esencia Sabiendo que un ojo nos mira del cielo Sintiendo la vida y amando por dentro La luna gobierna la noche del agua La sangre que pulsa hasta la mañana Y duerme ya Duerme ya Duerme ya Niño Bueno, muchas gracias Esto fue todo Discúlpeme, quiero presentar a la banda Anita Bertrán, la voz Julián Texegra, la otra voz Gonzalo Badilla, piano y voz Marcelo Lavuelo Pérez, bajo y voz Y Marcelo Motola, percusión y voz Y Osvaldo de la Fuente, por supuesto Con lumbre, señoras y señores Comenzando así Nuestra guirilla del Festival Nacional de la Música del Litoral